de la mañana con 16 minutos, tiempo del centro de nuestro país. Don Ángel Verdugo, ¿cómo le va? Muy buenos días, le saludo con mucho gusto. Igualmente, Enrique, muy buenos días, buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Antes de entrar al tema acerca del cual comentaré, quiero decirte, Enrique, que ayer me habló un amigo que conocí en Lecumberri y comentamos acerca de de esta situación que comenté yo ayer y me decía Ángel, a la conexión francesa, ¿te acuerdas lo de Mariles y esto que comenté yo? Dice, hubo una conexión mexicana, una persona que fue puesta presa en Lecumberri allá, y te di el nombre de esa persona, y le digo, mira, suele decirse que lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas, bueno, lo que sucede en Lecumberri se queda en Lecumberri, lo que sucede en la cárcel se queda en la cárcel, ¿por qué? Porque ahí hay una especie de solidaridad, vamos a decir, todo el que llega ahí tiene sus problemas y esos son sus problemas, de tal manera pues que me parecería algo imprudente y además una gran falta de respeto decir lo que este amigo me pidió que dijere. Simplemente dejo las cosas de esa manera y no estoy de acuerdo en que alguien lance nombres así de personas que por X o Y razones estuvieron detenidas y presas en Lecumberri o en cualquier otra prisión de este país. Vayamos ahora al tema, Enrique. Me sorprende a mí la falta de seriedad de nuestro país. Poco a poco hemos ido cayendo casi casi a lo que podría ser un sketch de una mala carpa o a un zainete, una bofe, ópera bufa quizá en el mejor de los casos. Seguramente estás enterado de la aparición de un desplegado firmado por treinta distinguidos intelectuales, comentaristas, analistas o cualquier cosa que quieras tú agregarle, pero fueron treinta. Un documento que si se hubiese publicado en los años setenta del siglo pasado podría haber tenido cierta influencia o cierto impacto. Hoy publicar un desplegado, pues yo creo que no lo leen ni los que fueron a ponerlo ahí en el periódico. Es un instrumento viejo ya, huele a naftalina, sin embargo, treinta distinguidos intelectuales, vamos a ponerlo de esa manera, decidieron publicarlo. El presidente de la república, en un acto que me parece incomprensible en un jefe de estado, se engancha en ese pleito y elabora una cuartilla completa repitiendo los mismos lugares de siempre. Y que defensores del neoliberalismo, que nunca denunciaron los fraudes electorales, etcétera, pretendiendo borrar la historia política y activismo político en contra del autoritarismo, de no pocos de ellos. Sin embargo, pues ese es el estilo del presidente. Lo que salta a la vista ahí, Enrique, es no entender que en esta época, ya en democracia, imperfecta, limitada, con muchos problemas, si quieres ponerlo de esa manera, pero ya ese recurso perdió total eficacia. Pero bueno, distinguidos intelectuales, lo utilizaron y sea bienvenido. Pero me parece realmente, pues no sé cómo decirlo, si un exceso del presidente, entrar en una batalla de ese tipo. Una batalla donde ni el desplegado va a ser leído. ¿Por qué? Porque la gente ahorita, menos en estas condiciones, pues no compra periódicos. Si no hubiese sido por la mención del presidente, ese desplegado hubiese pasado sin pena ni gloria. Pero pero luego el presidente también con su carga. Pero aquí vayamos, Enrique, a la parte fundamental. ¿Es posible movilizar o convencer al ciudadano mexicano que participe políticamente con un desplegado, por ejemplo? Con una invitación que treinta distinguidos intelectuales hagan para que participen políticamente? A mí me parece que no es el camino. ¿Y por qué, Enrique? La apatía del ciudadano mexicano, como he repetido una y otra vez, nos viene de muy lejos. Esa invención o esa construcción en el sexenio de Lázaro Cárdenas del nacionalismo revolucionario y que gobiernos posteriores utilizaron para cooptar, manipular y, vamos a decir, controlar al ciudadano mexicano, han sido de, ha sido de una gran eficacia. Hoy vemos nosotros que el mexicano que tiene dieciocho años, que cumple dieciocho años, que ya adquiriría por ese hecho la cualidad de la ciudadanía, está más cerca de la servidumbre política que oprime que de la ciudadanía democrática que libera, Enrique. Ser ciudadano implica intervenir en lo público, participar activamente, criticar al gobernante cuando considera que comete errores. Sin embargo, en este país no es así. Aquellos remanentes del control político ideológico de los decenios del partido casi único, ahí están, Enrique. Yo, ingenuo de mí, pensé que la apertura de la economía y nuestra incorporación a la globalidad reduciría o acabaría con esa visión servil, abyecta del ciudadano. Y no es así. Hoy, más quizá que en años recientes, millones de mexicanos, ciudadanos todos ellos por edad, se han entregado a una gobernación errática, dañina y perversa, y sobre todo que ha llevado a la economía mexicana a una situación de desastre. Repetir esto de los recortes, de cómo están dejando a área, áreas del sector público sin recursos, etcétera, sería, pues ya una perogrullada, un lugar común ya desgastado. El hecho es, Enrique, que las cosas en materia de gobernación no llevan un rumbo claro. Ocurrencias, ahora vemos esta gira del presidente por Guanajuato, Jalisco o Lima, y donde ahora resulta ya que el gobernador de Guanajuato ya es amigocho y el gobernador de Jalisco también. Esto me recuerda algo que tú por edad no te tocó vivir, pero allá por los fines de los años 60, el grupo Monterrey puso un canal de televisión, el canal ocho, donde se iniciaron dos programas que impactaron a la sociedad mexicana. El de Raúl Velasco, siempre el domingo, y el chavo del ocho. De ahí viene el nombre del chavo del ocho, porque era el canal ocho. En Televisa corría en aquel entonces una expresión chistosa, aparentemente, y se referían a ese canal ocho como el canal ocho. Cuando ya no puede seguir ese canal por cuestiones financieras, en ese momento lo adquiere Televisa, pasan todos ellos, y ahí es donde Raúl Velasco se convierte en estrella del canal de las estrellas, valga la redundancia, y a partir de ahí ya no era canalucho, sino todos eran amigochos. Hoy así estamos con los gobernadores, va el presidente, les truena el chicote, les ofrece unos dulcecitos, y ya todos son amigochos. Ya no eran gobernadores neoliberales, etcétera, sino ahora todos son amigochos. Esa es la política mexicana, Enrique. Esa es la visión del ciudadano mexicano, que antes que crítico, y antes que participante activo en la cosa pública, es lo que yo llamo la mano más rápida del oeste. Listo para estirar la mano para que la dádiva miserable llegue ahí, y él en todo caso posiblemente, no es seguro, vote por el que cree que es el que lo protege y le resuelve todos los problemas. Al igual que en los años 40, 50, 60, 70, 80, 90, los 10 y los 10. Estamos, pues vamos a decir no igual, sino peor, porque nuestro ciudadano hoy decía, y repito, está más cerca de la servidumbre política que oprime y aplasta, que de la individualidad crítica que libera que esa es la democracia. Nos hablamos mañana, Enrique, te mando un abrazo, un saludo afectuoso, y por esta vía estaremos contigo mañana. Gracias. Claro que sí, gracias, don Héctor, don Ángel, perdóneme usted. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Estoy leyendo un artículo en este momento. Don Ángel, le mando un abrazo, pásenla muy bien, un excelente jueves.